Ajustar sus horarios al toque de queda, evitar aglomeraciones, llevar correctamente la mascarilla e informar sobre el límite de clientes y tener gel hidroalcohólico a disposición. Esas son las normas que los establecimientos de Francia están obligados a respetar si quieren seguir funcionando y para asegurar que es así, las autoridades galas han desplegado una campaña de controles sorpresas sobre hostelería y locales comerciales. El endurecimiento del control de las normas desde el pasado 31 de enero tiene una meta evitar que el país, uno de los más golpeados por la COVID con unos 77.000 fallecidos, caiga en un tercer confinamiento que la mayoría no desea por sus devastadores efectos sociales y económicos. De media en la última semana en París se han realizado entre 300 y 400 controles policiales diarios que han resultado en el cierre temporal de 65 establecimientos. Los que han dado más dolores de cabeza son los restaurantes clandestinos. Uno de los más célebres estaba situado frente al Palacio de Justicia y, según la prensa local, entre los clientes había paradójicamente un magistrado. Al cierre administrativo se pueden unir además otras sanciones. El ministro de Economía y Finanzas, Bruno Lemaire, ya avisó a comienzos de la semana que los restaurantes que abran su servicio a clientes se verán privados de las ayudas compensatorias del Fondo de Solidaridad durante un mes si son descubiertos.